¡Ya llegó tu papichino! Y este es un mensaje para ti, chiquito. Que ya saliste de vacaciones, pero que estás... Entonces, en vez de estar rascándotelos... ...amodorrado en tu amaca, pateando la pared... ...mejor participa en este... ...es un concurso, ¿verdad? Mejor participa en cabezas creativas. Ya sabes, yucateco 100%, cabeza loca. ¡Ah! Contras, no es albur, lo que pasa es que es un concurso... ...en el cual tú creas una campaña publicitaria. Mejor te vuelves famoso como el perro ese, Chilaquil. Y participas para ganarte uno de los tres increíbles premios... ...que tiene para ti, cabezas creativas. El primer lugar se lleva nada más y nada menos que... ¡50 mil pelucholares, papá! Más una MacBook Pro para que te sientes a chatear en tu Facebook. Y muchos premios más. Además, 20 mil pesitos, así bajita la mano. Para el mejor spot de TV, spot de radio, campaña y diseño de prensa. Tú participa, Contras, y ya está, no tienes nada que hacer. Apaga la televisión y listo, papá, a grabar como loco. Es más, yo en este momento también me convierto en... ...mira, Chino Cuarón Yacho. ¡Bam! Este es un mensaje para Maluma y Ricky Martin. Par de... ¡Participa! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal!